Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Reilete que engaña la vista al girar, baila el sol del tequila y de su valentía, espinete que arriesga la vida, en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y sarape veteado, en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes, con la lluvia, se baña su piel morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran.